¡Suscríbete al canal! Soy orgullosa de portar el nombre de Emiliano Zapata, balcón de Luzumacinta, lugar de hombres de trabajo fuerte e inspiración que entregan a Tabasco algo más que su cuerpo, su alma y corazón. Mi municipio se caracteriza por ser rico en productos, tradiciones y costumbres que marcan el plateado del río Luzumacinta. Esta noche, tan especial e inolvidable para mí, quiero decirles que agradezco su cariño y darle las gracias y decirles que se queda conmigo mi corazón tabasqueño. Soy Raquel Fons Díaz, embajadora de Emiliano Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, y ya se puede resistir a esta invitación para comer sandía en este bellísimo municipio de Emiliano Zapata. Gracias a la invitación de Raquel Fons. Y bueno, esta es una de las actividades más destacadas de este municipio, donde ya lo vio, o sea, la invitación reiterada para que consuma este producto, deliciosa parte de México y característica del estado de Tabasco. Otra de las cosas, yo creo que cuando vino a Tabasco, lo primero que...